Muy buenas a todos, soy Juangan6 y hoy vamos a hacer las 7 mejores camisetas de la Liga de Japón O sea, la Liga de Japón, si hay muchos likes, muchas suscripciones, mucho apoyo Dentro de poco me pondré con Latinoamérica, todavía tienen que salir muchos estrenos y por eso no quiero empezar a hacerlo Y con China o con Corea del Sur, cosas así random, así que lo he dicho, mucho apoyo, activa la campanita y ahora sí que sí, comenzamos Empezamos con la séptima posición, en este caso la camiseta visitante o la segunda equipación de Kashima Adler Espero haberlo pronunciado bien En este caso es un diseño de Nike, la marca americana, que apuesta por hacer una camiseta entera en blanco Con algunos tonos de publicidad y tal, y sobre todo lo que hay más atención es el cuello y las pretinas Que van los colores principales, bueno, principales del club tampoco, pero bueno, va en azul y en rojo Mientras que el resto de la camiseta, como digo, se encuentra en blanco y algunos detalles como el Nike en azul Lo que más me gusta de esta camiseta, aparte de que a mí el blanco siempre me suele gustar como principal Cuando se combina bien con cuello, con puños o algún detallito, eso siempre me suele gustar Lo que más me mola es el escudo, es que el escudo de este equipo me flipa, o sea, creo que es súper bonito Con ese color así como granate, luego los cuernos, supongo que de un ciervo, queda muy muy bien Y es verdad que se queda un poco simple, por eso no alcanza más puestos en esta serie Pero lo dicho, ya sabéis que a mí el blanco no me suele gustar mucho, pero cuando se combina bien, creo que es un acierto Creo que es muy elegante, queda muy bonito, hace que el escudo además sea todavía más visual Y por eso esta camiseta de Kashima Andlets se mete en el puesto número 7 A ver los comentarios, que ya os veo venir con el nombre Nagoya, no quiero rimas, Grandpus Nagoya Grandpus con Minzuno, que yo esta marca la conocí hace un montón de años Sobre todo con las botas de fútbol, pero en cuanto a equipos, no conocía tantos equipos que vistiesen Minzuno Pues este equipo, el Nagoya, es uno de ellos Y la verdad es que me flipa la camiseta Es verdad que igual no me la compraría, porque a mí este tono en rojo no me termina de convencer del todo No es el tono, sino que es el rojo como tal y la camiseta es de un equipo que no conozco Pero ojo, si la vistiese igual un equipo que sí que me llevo un poco con él Me gusta, me gusta, así como con rayos y tal, mezclando el rojo en naranja Que a mí me implica sobre todo el fuego Y lo que os digo, el escudo además creo que está bastante bien Creo que en Japón hacen unos conceptos que molan, porque son como muy novedosos, muy estrafalarios Lo vamos a ver a lo largo que avanza este top Y creo que está muy muy bien Hemos pasado una camiseta un poquito más simple a este diseño un poquito más distinto No más estrafalario como venía diciendo Luego, a comentar también que los puños van en negro, que hace que quede bien El cuello con los dos colores, ese rojo-naranja por así decirlo La publicidad de Toyota que no molesta mucho Además aquí en España pues también se conoce bastante No sé, la verdad es que esta camiseta sinceramente me sorprendí un montón No conocía este equipo, no conocía que Minzuno trabajaba con ellos El diseño tampoco lo había visto en ningún otro equipo Así que por eso se cuela las mejores camisetas de Japón de este 2021 Pasamos ahora a la quinta posición Shagantosu, la segunda camiseta se hace con este puesto Creo que en este equipo estuvo Fernando Torres Lo podéis confirmar en comentarios porque he visto que han hecho alguna camiseta exclusiva Y la verdad es que me mola un montón esa combinación de colores azul-rosa O sea, es de las mejores combinaciones que yo he visto nunca Sobre todo porque a mí me evoca mucho a la fantasía, a todo Y creo que en camisetas pues no se suele usar bastante O sea, o tanto, porque en el fútbol, pues no sé, es como más serio Pero bueno, poco a poco vamos viendo que las marcas empiezan a innovar Y es verdad que en esta segunda equipación el blanco es un color principal Y estos destellos de azul y de rosita Solo los vemos en esas líneas que van cruzando así como cuchilladas No sé, el caso es que no es tampoco de mis camisetas favoritas Posiblemente en cuanto a lo que es el patrón de la camiseta El concepto, si lo hubiese habido con otros colores No lo hubiese metido aquí Pero el equipo me hace mucha gracia por esas camisetas locales Que ya os adelanto que veremos por aquí Y no sé, me mola Me la podría comprar perfectamente Así que bueno, en definitiva, tenía que estar en las camisetas que ahora me gustan De Alguía de Japón Bueno, creo que fue en las mejores camisetas de enero y febrero Donde ya dije que esta camiseta que hace Puma para Kawasaki Frontal Me gusta muchísimo Con ese azul como principal Las mangas en azul oscuro Detalles en blanco Mola un montón Ya, la combinación de colores me gusta Es verdad que el escudo No me mola tanto como por ejemplo el de Kashima ¿Cómo era? Sí, Kashima Andlers Era, ya se me olvida Da igual El caso de que este escudo no me gusta tanto Además creo que sobre el azul no me destaca tanto Pero para que no se quede aburrida la camiseta Le meten como una especie de patrón En forma de panal de abeja Que quiere representar la unión Que hay entre los futbolistas De los trabajadores del club La afición, no sé Toda la familia Que forma pues eso Como una colmena Y de ahí que se represente Con el panal de menos O sea, el concepto me parece que está genial Los colores creo que están genial Puma es una marca que me gusta Este equipo tampoco os voy a engañar No le sigo mucho Pero que en línea general es el concepto Y los colores me gustan Y era más que razón Para colarse en este top Con Gampas acá he dudado un montón Porque estáis yendo a lo que es La primera camiseta, la local de este año De este último año Pero es verdad que ya estáis viendo Que es Umbro Vale, pues Umbro y Gampas acá Llevan colaborando como 30 años Si no me equivoco Hicieron un diseño exclusivo Y estuve muy cerquita de meterlo A ver si os lo puedo dejar en pantalla Finalmente escogí este Pero vosotros en comentarios Decime cuál os gusta más Porque yo Si me pongo a ver a los dos O sea, es que Me cuesta mucho decidir Al final le he metido este Creo que hay más presencia Del azul y del negro Son dos colores que me encantan Ya sabéis que a mí Uno de mis equipos favoritos Es el Inter Y bueno, pues viste evidentemente El negro y el azul Y pues como que me he acostumbrado No es una combinación Que me gusta bastante Y bueno, aquí en Gampas acá Es como un azul muy muy oscuro Y me gusta bastante Luego además le meten ese patrón Desde el punto de vista Como una flecha Aunque también he leído de ahí Que puede ser como una V Al revés Que pasa también Sobre todo por la zona del escudo Y tal No sé Son dos colores que me gustan En tonos que me gustan Umbro desde mis marcas favoritas Los tonos como vengo a decir Me gustan El patrón Creo que está bastante bien Y lo único Que me falla de esta camiseta Es que no sé si Si yo personalmente Me compraría esta O me compraría el homenaje Que os acabo de enseñar Vosotros cual Yo no lo tengo nada claro Al final me he decidido poner esta Pero bueno Digamos que en este puesto Comparte las dos Tanto la local Como la edición exclusiva Que se hizo por los 30 años Puesto número 2 Para una camiseta súper súper básica Que ha hecho New Balance Que por cierto Ya se ha colado aquí Con Shagan Tosu Para Tokio El equipo de la capital Es verdad que yo Cuando pienso en Japón Bueno El primer equipo que se me viene a la cabeza Realmente es el Bisel Kobe Porque está ahí jugando Iniesta Pero nunca había pensado O Gambo Saka Porque un amigo era Osaka Porque creo que no hace mucho Yo a la final de clubes Y todo el rollo Pero nunca pienso en Tokio Y es verdad que Tokio tiene equipo Y ahora a partir de las camisetas Me voy a empezar a fijar más Porque me gusta un montón Esa combinación de colores Esos tonos Al final es una camiseta súper simple Yo sé que Muchos de vosotros Vais a discrepar conmigo Pero al final este top es mío Y yo El orden que yo estableco Para hacer el top Es siempre Qué camisetas me compraría Y de las 7 que vamos a ver hoy Esta es la segunda que me compraría Y la verdad es que No sé por qué Pero me gusta un montón Ese tono de color Ese granate Ese azul Esa combinación Creo que queda muy bien Además las publicidades Tampoco fastidian mucho Porque en blanco hasta quedan bien En new balance Es verdad que el escudo de Tokio Tampoco es que sea de mis favoritos No me gusta mucho Que el cuello Le pite siempre un poquito más Que los puños igual Pero no Los puños están bien así No tienen que haber estado en otro color El cuello quizá No es un cuello de solapo Y se ha molado En cualquier caso Esta camiseta es combinación de colores Pura y dura A mí me encanta Y por eso la meto Lo he puesto Número 2 Medalla de oro Para Sagan Tosu Sé que la foto se ve muy bien Sé que la publicidad es horrible Pero horrible Perdón Pero yo me tengo que deber A lo que os digo De esa combinación de colores De esas camisetas extravagantes Al final La de Kashima Andres Que hemos enseñado al principio Está bien La de Tokio Está bien Pero son diseños Que bueno Podemos ver un poco en Europa Es un poco más clásico Pero esto No lo sabemos ver en Europa No sabemos ver Ese azul Ese rosa Como ya os digo Fantasía También me recuerda al rosa Al chicle A mi infancia Por ende O sea El azul Al mar Son dos colores que me encantan Quedan muy bien juntos Y me transmiten un montón Y es verdad Lo que os digo Que New Balance Hace un trabajo Que no está del todo mal Pero a mi El patrón ese No es de los que más me gustan Pretina Escuello Puede haber estado aprovechado La publicidad creo que queda fatal El escudo tampoco Es que sea de los que más me gusta Entonces bueno Con todas las pegas Para mi esta camiseta Es la mejor No la mejor Sino la que yo me compraría Y no sé Quería enseñarla Porque creo que está muy muy interesante Es cierto que está revisando Diseños de este equipo De Sagan Tosu A lo largo de su historia De hecho Mira Si hay muchísimos likes en este vídeo Si comentáis mucho Igual podemos hacer un 10 últimas Tendré que ponerme a buscar las camisetas A ver si las encuentro En cualquier caso Lo que quería decir Es que este yo creo que es De los peores diseños Pero con todo y eso A mi esta combinación de colores Me tiene ganado Y por eso la meto en las mejores Pómate en comentarios Cuales son para ti Las mejores camisetas de Japón Y también ponme Quien va primero actualmente En la liga japonesa Y si ha llegado hasta aquí Es importante que dejes un like También que te suscribes por aquí al canal Es importante también Que actives la campanita Por aquí te voy a dejar el vídeo A las 10 últimas No las 10 últimas no A las camisetas más bonitas Yo que sé De la Eurocopa Y nada Sigue en mi Instagram No tengo contenido exclusivo Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós